Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para intentar la segunda etapa de la contraofensiva en la región de Saporosha en los próximos días, según informó Vladimir Rogov, jefe del movimiento Estamos Juntos con Rusia. Dijo que los ucranianos están listos para la segunda etapa de una ofensiva a gran escala. Puede comenzar cualquier día, en cualquier momento. Ahora están tratando de confundir la inteligencia del ejército de Rusia, por lo que a lo largo de toda la línea de contacto en el frente de Saporosha, están constantemente maniobrando y transfiriendo tropas. Esto se hace con el fin de ocultar la ubicación de las fuerzas principales. Según él, las fuerzas de Ucrania pueden concentrar el golpe principal para un avance en cualquiera de los sectores del frente desde la dirección de Vasilyevsky hasta la cornisa de Bremevsky. Rogov enfatizó que durante las últimas cuatro semanas se han intensificado el número máximo de reconocimientos en combate, opciones ofensivas, avances, estudio de la reacción e interacción de unidades rusas. Además de bombardeos regulares de las áreas de retaguardia para atacar instalaciones de infraestructura, como puentes, centros de transporte, unidades de cuartel general, depósitos con equipos y municiones y aeródromos. En tanto, el presidente serbio, Aleksandar Buzik, dijo que Kiev ahora está bajo una gran presión. Occidente exige resultados de Zelensky en el frente para la cumbre de la OTAN en Vilnius el 11 y 12 de julio. Según Buzik, el ejército ucraniano atacará activamente en los próximos días, independientemente de las pérdidas. Varios expertos informan que el régimen de Kiev también está satisfecho con el calentamiento de la información sobre la supuesta catástrofe probable en la central nuclear de Saporoshe en vísperas de la cumbre de Vilnius. En tanto, Aleksandr Kodakovsky, es Kiev, subjefe del Departamento de la Guardia Nacional de la República Popular de Danetsk, comandante del legendario batallón Baaztak y miliciano de la primera ola, ha comentado sobre la situación en el frente. Indicó que debe admitirse que los eventos recientes han desviado cualitativamente la atención de todos de la guerra, pero mientras tanto, los ucranianos no se van a sentar en la televisión y ver lo que está sucediendo en Rusia. En cambio, se están preparando para otro intento de romper profundamente las defensas del ejército de Rusia. De acuerdo con los resultados del análisis de todos los datos entrantes, concentró hasta 40 batallones en la dirección Oreko-Polovsky, con el objetivo de avanzar a lo largo del vector Oreko-Oktomak. Comprendiendo las capacidades rusas para lanzar ataques con misiles y bombas contra acúmulos, lo más probable es que continúe con las tácticas de una ofensiva progresiva, con fuerzas limitadas. Hasta que se dé cuenta de que se han creado condiciones favorables para el despide de las principales reservas previstas, para un posterior lanzamiento en lo profundo del territorio de la Federación Rusa. Kodakovsky advirtió que es posible que se realice un ataque simultáneo en dirección a Nervodar, con el objetivo de capturar la central nuclear de Saporoshe. Aquí deberíamos esperar las sorpresas más desagradables. El depósito de Kakovka es testigo de esto, concluyó Kodakovsky. El depósito de Kakovka. Desagradables sonorestat Wareni. Gracias.